Hola que tal chicos, hola a todos les saluda su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi bro como estan? Espero que estuve bien actualmente con otro video mas por ustedes En esta ocasión les quiero compartir una informacion muy importante de un nuevo mega sorteo Se puede decir mi bro ya que se regalaran 200 armas de las mas nuevecitas llamadas Shader Son estas armas mi bro se va a regalar 200 de estas solamente tienes que llenar un formulario Para poder participar en este nuevo mega sorteo y tambien recuerden hoy fin de semana También les tengo preparado otro video donde estare sorteando 3 drones y Roku Asi que esten preparados esperando el otro video que en proximas horas lo voy a compartir Asi que los invito a que active la campanita con la pestañita para que reciba la notificacion al instante Una vez compartido en el canal Dicho eso, ahora si vamos a hablar un poquito sobre este mega sorteo Que es lo que se tiene que hacer en este mega sorteo mi bro Lo unico que tienes que hacer es descargar la aplicacion Reddit Si ya tienes descargado esa aplicacion entonces tienes que seguir el siguiente paso Pero si no tienes descargado esa aplicacion Reddit ve la descripcion de este video Ahi compartiré el link de esa aplicacion para que lo descargues Y estes preparado tambien para que consigas tu ID de perfil de la aplicacion Reddit Porque eso te va a servir mucho para completar el formulario Antes de ir al formulario te invito a que te vayas a la descripcion de este video Busques un link donde voy a compartir link del formulario Le daras un click y automaticamente te enviará hacia ese formulario Tienes que hacerlo si no no vas a poder llegar en ese lado Y recuerden esto es oficialmente este sorteo por parte de Pixonic Lo esta haciendo por una cierta razon que en el transcurso que estemos llenando El formulario les estare platicando un poquito por que razon esta haciendo esto Pixonic Asi que vamonos para alla y esten preparados para llenar el formulario Una vez estando aqui en el formulario van a ver esta informacion donde dice 200 Shader Giveaway se va a dar 200 armas Shader totalmente gratis Vean nomas esta imagen por esta cierta razon estan haciendo este sorteo Ya que en la actualizacion 9.5 aterrizara un nuevo robot llamado Dagon Donde puede tener equipaciones hasta 6 armas ligeras Este robotito esta potente potente Y es por eso que estan como tratando de compensar por ese lado Por la llegada de este nuevo robot Pues un poquito mas diferente porque viene con mas equipaciones de armamento De 6 armas ligeras Vean nomas la primera pregunta Es guard robot commander id Por ese lado tiene que anotar el id de su hangar De su cuenta Y si no saben como hacerle mi bros Ahorita les voy a enseñar como hacerle para conseguir el id Para que no se vayan a equivocar en vez de colocarle 0 va o o i en vez de l Vean nomas en su perfil de su hangar Vayan por este lado En el lado izquierdo donde esta el nickname Debajito Ahí dice id Copien Denle un clic a ese cuadrito De ahí les aparecerá esto Id copiado Una vez que diga id copiado Ya van por este lado Y pegan el id Ahí quedo listo el id Ahora tendras que colocar tu plataforma Si eres ios, android o cualquier otra plataforma Después de eso Ahora lo que es la aplicación reddit Por ese lado tendras que conseguir el id Que comienza con u diagonal Podria ser guard robot Podria ser el numero de tu telefono O podria ser cualquier otro numero que tu hayas colocado Vean nomas Como yo copie Me aparecio todo esto Y entonces lo que voy a hacer es recortarlo un poquito Porque lo que se necesita solamente Es la u diagonal Y el numeral que aparece Hasta donde termina diagonal Ese es lo unico que necesita esta parte Ya que esta el ejemplo Que esta enseñando Pixony Comienza con u diagonal War robots player Es lo unico que tienes que colocar En esa parte Vean nomas lo estoy recortando un poquito También pueden intentar dejarlo completo Pero no hay que arriesgar mi bros Tienen que hacerlo asi como esta el ejemplo Después de eso vamos a ir En la siguiente pregunta Donde menciona ¿Cuál fue el primer robot Que llevó cuatro armas ligeras? Cuatro equipaciones de armas ligeras ¿Cuál fue el primer robot? ¿Cuál creen ustedes que fue el primer robot Que llevó cuatro armas ligeras? ¿Fue Nether? ¿Fue GL Patton? ¿Blitz? ¿Kepri? Bueno Aquí tenemos la respuesta correcta Fue GL Patton Fue el primer robot Que llevó cuatro armas ligeras Ya que esto Tiene que ser una respuesta Buena Acertada Ya que si no colocas Una respuesta correcta Pues van a ver Que no lo hiciste muy bien Al contestar esa pregunta La siguiente ¿Cuál fue el primer robot Que llevó cuatro armas medianas? Fue Spectre Leech Favnir Dog Typhoon ¿Cuál creen que fue mi bros? Pues fue Dog Fue el primer robot Que llevó cuatro armas medianas Tienen que darle un click Donde dice Dog 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 Ahí le tienen que dar Un click mi bros Para que elijan el Robot que consiguió su primer Equipación de cuatro armas medianas Y la última dice ¿Cuál fue el primer robot Que llevó cuatro armas pesadas? ¿Fue Behemoth? ¿Fue Crysis? ¿O fue Butch? Ahí tienen la respuesta mi bros Butch Es la respuesta correcta De ahí Eso es lo único Que está tratando de conseguir Pixunic Para que Quiere ver Yo creo que Si sabemos Cómo va Con lo del juego Para estar bien informados Y después de eso Lo único que tienen que hacer Es enviar ese formulario Y ya quedas Automáticamente Participando En ese nuevo sorteo Espero que te haya gustado Este video Y si es así Deja tu poderoso like Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan un excelente Fin de semana Chao 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 Gracias.